Pues bueno amigos resulta que ya se le armó la gorda a Blatter Ya después de que había pasado bastante tiempo desde que empezó este problema de la FIFA Pues la Fiscalía General de Suiza ya abrió una investigación penal Nada más y nada menos que por supuesta gestión criminal y aprobación indebida De acuerdo con el Ministerio Público Blatter firmó un contrato contrario a los intereses de la FIFA Con la Unión Caribeña de Fútbol presidida por Jack Warner un amigo muy cercano de Blatter Y pues consideró asimismo que al firmar dicho contrato Blatter perjudicó a la entidad especialmente FIFA Lo que según la Fiscalía representaría una violación a sus deberes de gestión Además la Fiscalía reprocha a Blatter un pago desleal de 2 millones de francos al presidente de la UEFA Michel Platini en perjuicio de la FIFA El dinero estaba destinado supuestamente a obras efectuadas entre el 99 y el 2002 Pero el pago fue realizado en el 2011 ¿Dónde está ese billullo señor Blatter? Es lo que le están preguntando Y pues ya comenzó el proceso y comenta a la Fiscalía como todo acusado Blatter es inocente hasta que se demuestre lo contrario Por si sí o por si no Para los que pensaban que Blatter no iba a pisar la Fiscalía Pues ya, ya se ha interrogado en calidad de acusado Así que si cae Blatter Imagínense los que se van a ir junto con él Se va a poner sabroso todo este asunto de la FIFA A ver que quién es más Yo me pregunto ¿Y la FMXFood? ¿Dónde está la FMF? No creo que salgan limpios de este asunto Si se va Blatter Probablemente Escuchemos uno que otro nombrecito De los directivos mexicanos Vamos a ver que pasa en estas horas Suscríbete a este canal Tenemos muchas sorpresas nuevas El 5 en 1 Espero que te guste Aquí te lo dejo abajo Y pues nos vemos la próxima Este es Buzzer Vlogs ¡Gracias!